Descubre los 5 mejores productos de Bosch, la potente batería de 12V no puede faltar. Estoy muy satisfecho con mi compra del Bosch Professional 12V System GSR 12V-15. Es una atornilladora batería muy potente con una fuerza de apriete de 30Nm. Además, viene con un set de 39 accesorios y dos baterías de 2Ah, por lo que nunca me he quedado sin energía mientras trabajo. También me encanta el maletín de lona en el que se guarda todo, lo que lo hace fácil de transportar y almacenar. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un atornillador confiable y durable. He comprado el taladro Bosch Professional 12V System GSR 12V-15 y estoy muy satisfecho con mi compra. La batería dura mucho tiempo y tiene la potencia necesaria para perforar sin esfuerzo. Además, su diseño compacto hace que sea fácil de manejar y transportar. El set de accesorios también es muy completo y útil para diferentes trabajos. El maletín de lona es resistente y práctico para guardar todo junto. Lo recomiendo a cualquier persona que necesite un taladro de calidad para trabajos domésticos. Estoy muy contento con mi compra del taladro barra atornilladora batería ESIDRIL 1200 de Bosch, Home & Garden. La batería de 2Ah es duradera, y su sistema de 12V facilita su uso en cualquier situación. Además, incluye un juego de brocas y puntas de atornillar en una funda blanda, lo que resulta muy práctico para su almacenamiento y transporte. Su diseño en color verde es bonito y moderno. En definitiva, este taladro barra atornillador cumple con todas mis expectativas, y lo recomendaría a cualquier aficionado al bricolaje. Después de utilizar el Bosch Professional 12V System GSR 12V-15FC, estoy muy contento con sus resultados. Este atornillador a batería tiene una gran potencia y alcanza los 30 nm, lo cual me ha permitido realizar trabajos que antes eran difíciles. También, sus 4 cabezales FlexiClick son muy útiles, y me han permitido cambiar de broca o punta de forma fácil sin tener que cambiar de herramienta. Además, cuenta con 2 baterías de 2Ah para que pueda trabajar por más tiempo. El producto viene con 40 accesorios, y en una práctica maleta L-Box 136, así que todo está organizado y a la mano. Lo recomiendo altamente para cualquier trabajo de bricolaje. Estoy encantado con la Bosch Professional GOP 12V-28, es una multiherramienta a batería de gran calidad. Es fácil de usar y muy versátil, ya que puedes cambiar entre accesorios en cuestión de segundos gracias al sistema Starlock. Además, al ser inalámbrica, es muy práctica y te permite usarla en cualquier lugar sin tener que preocuparte por cables o enchufes. La única pega es que viene sin batería, por lo que tienes que comprarla aparte. Pero, en general, recomiendo esta herramienta a cualquiera que esté buscando una multiherramienta potente y práctica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.